Eres quien está conmigo cuando todo va bien Pero más cerca estás cuando siento caer Me sostienes con tu mano, tu consejo escucharé Tu palabra está en mi mente, indeleble ha de ser Me postro a tus pies, tus pasos seguiré Te tengo en el cielo, no hay nada en la tierra Que anhele más que a ti Te tengo en mi vida, no importa lo que venga Esperaré en ti Eres quien está conmigo cuando todo va bien Pero más cerca estás cuando siento caer Me sostienes con tu mano, tu consejo escucharé Tu palabra está en mi mente, indeleble ha de ser Me postro a tus pies, tus pasos seguiré Te tengo en el cielo, no hay nada en la tierra Que anhele más que a ti Te tengo en mi vida, no importa lo que venga Esperaré en ti Mi padre soberano Siempre me has perdonado De tus misericordias hablaré Oh mi padre soberano Te exalto y te alabo De tus misericordias cantaré Te tengo en el cielo, no hay nada en la tierra Que anhele más que a ti Te tengo en mi vida, no hay nada en la tierra Te esperaré en ti Te tengo en mi vida, no hay nada en la tierra Te tengo en el cielo, no hay nada en la tierra Que anhelo más que a ti, más que a ti, te tengo en mi vida Te esperaré en ti, te esperaré en ti Te esperaré en ti Te esperaré, te esperaré en ti